¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magikamba y estamos en The Kai de Mare. Bueno, vamos a mirar a ver si es el último... Vamos a quitar la intro. El último capítulo, no sé si será, ya que estamos en la tercera escena, en el tercer episodio. Pero bueno, vale, vamos a quedarnos aquí. No me acuerdo cómo quedemos, tío. No me acuerdo qué teníamos que hacer o qué tal. A ver, bueno, ya lo averiguaré a ver qué era. Joder, es que hace tiempo que no subo nada, ¿eh? Hace mucho tiempo. Así que vamos allá. Bueno, miremos, me parece a mí que lo de la nevera, que nos ponía alguna cosilla. Y aquí no me acuerdo si... No, no entremos. No sé si se grabó. A ver, vamos a darle a esto. Debes buscar más en esta área. Vale, a lo mejor es que no se grabó en el capítulo anterior. Podría ser. Tengo que mirar la nevera. No. Aquí ya entremos, ¿verdad? Me parece a mí que sí. Quiero mirar esto. Y ahora era al tío este, ¿puede ser? Vale, pues no sé... No sé por qué se... Por qué está así. Porque no se ha grabado, pero bueno. En el último capítulo, este tío... Este tío lo arcaron. Así que yo voy a cortar aquí y seguiremos por donde estuvimos, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, chicos. Nos quedemos aquí después de que se colgó el tío este. Que este era Sam, ¿verdad? Era Sam que con su grupito se había encargado a Nene. Que es el bicho ese sin cabeza, me parece que es. Así que bueno, vamos a continuar. Cogimos esta lupa y ya a partir de aquí me parece que ya no hicimos nada más, me parece. Así que bueno, vamos a seguir. Sí, nos quedamos aquí. Y a ver, a ver cómo va la cosa. Vamos a bajar. Yo creo que aquí no se puede hacer nada más, pienso yo. ¿Y qué teníamos aquí de ítems? La cinta, teníamos la pelota y la lupa. Examinar, a ver. Examinar... Vale, no hay nada importante, parece. Pelota... No, tenemos este cuchillo. Qué bueno, que de momento no podemos hacer nada. Así que bueno, vamos a seguir a ver cómo va la cosa. Yo espero que sea este el último capítulo, ¿eh? Tampoco quiero que se alargue mucho. Así que vamos a seguir, a ver qué pasa con esta historia que es muy rara, tío. Es demasiado rara, tío. Vale, aquí son las pelotas. Lo que pasa es que necesito que rellenar las cuatro pelotas o adivinar cuál es. ¿Cuál es exactamente? Las he puesto en estas tres. Sí, es que me parece a mí que las he puesto en todas, pero no ha cambiado nada, ¿sabéis? Me dan la pelota, ¿veis? Me la dan igualmente. Vale, así que a ver, vamos a ir por aquí. No sé ni dónde tengo que ir, tío. ¡Guau! ¿Dónde carajo tengo que ir? Vale, esta estaba cerrada. Y no tengo nada, ¿verdad? Si encontramos un vídeo VHS, perdón. Hay muchos de vosotros que no sabéis... Bueno, sabéis qué es, pero que no lo habéis visto. Yo sí, yo tengo 34 años y... Lo he usado mucho. El VHS, madre mía, chaval. Vale, vamos por aquí. Si no, vamos a pedir ayudita, ¿eh? A ver qué me dice. Vale, por aquí me dice. ¿Y por aquí qué había? Es que no me acuerdo, tío. Vale, esto lo abrimos. ¿De dónde estaba... Donde teníamos la linterna y el cuchillo? Me parece que era. No, la linterna y el palo este. La vara. Así que aquí había como un huequecito. ¿Qué podría usar a lo mejor? ¿La lupa? Vale, no se puede. La lupa. ¿Y esto? ¿Podría romper el cristal con esto? Tampoco. Hostia, pues no sé, tío. ¿Y si uso el reloj? Tampoco. Vale. Pues... ¿Qué me dices tú? Que vaya por aquí, vale. Si os acordáis, en el capítulo anterior, el reloj este, ¿vale? Lo que hace es que va atrás en el tiempo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, había unas mesas tiradas y todo eso. Si tú le das al reloj, volviera otra vez a su sitio, ¿vale? Solo hace eso. Vale, nos quedemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Podríamos poner la lupa. A ver si funciona. Sí, la lupa, mira, funciona. Vale, ¿qué tenemos que buscar? Ah, mirad. Aquí hay un mensaje. En los ojos. Vale, un mundo de oscuridad se había tragado al hombre. Vale, esta es la primera frase. La navaja del mago, ahí del mango verde, fue su salvación. Vale, la navaja será la que tenemos nosotros. Para cuando el sol salió de repente, por el este, se había cortado las venas. Joder, qué chungo, chaval. Vale, y no se puede mirar nada más. Nada, nada, tal, tal. Mango verde. Cuando el sol salió, de repente, por el este, se había cortado las venas. Y no aparece a ver ningún mensaje más, ¿no? Solo este. No. Vale, luego lo he desbloqueado. Detective. Vale, ¿y ahora qué? Ah, me dices que me vaya. Vale, algo tenemos que hacer con el cuchillo, ¿eh? Con el cuchillo se tiene que hacer algo. Aquí. ¡Hijo de! Lo malo es que lo parió. ¡Qué susto, coño! Vale, tenemos otra bola. ¡Joder, chaval! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué putos sustos, tío! Esto es una moneda, ¿verdad? Sí. Es que me he fijado antes. Vale, tenemos otra moneda. ¡Coño, qué susto, la hostia! Vale, tenemos dos bolas. Vamos a mirar si con dos... ¡Qué susto! Si con dos bolas podemos hacer alguna cosa ahí. ¡Joder, chaval! Vale, esto lo miremos ya. Esto no es nada. Esto era un puzzler. Y vamos... Tenemos que ir por las escaleras que van para arriba. Para colocar las dos pelotas. Como os gustan las dos pelotas. Vale, esto, esto... Necesitamos un OVHS, ¿eh? Vale, vamos a subir por aquí. A ver, tío. ¿Quién es el hijo de puta que ha creado el juego este, tío? ¡Qué putos sustos, tío! Vale, tercera pelota. Tercera pelota. Subamos. No sé si con tres pelotas... Vale, aquí es donde estaba el pa... El paquetón este. Así que vamos a bajar. No me acordaba que era el ahorcado aquí. Vale, sigamos por aquí. Ese portón no lo podemos abrir. No sé por qué. Necesitaremos alguna cosa especial. Y aquí que había... Esto, ¿dónde llevaba? Esto estaba cerrada. Necesitamos una llave aquí. Vale, aquí está esto. Es a mirar. A ver, vamos a colocar las tres bolas. La amarilla, aquí mismo. No sé si habrá algún orden específico, pero bueno. La verde y la roja. Vale, pues en teoría falta una. No ha pasado nada, así que falta una de las bolas. Así que vamos a seguir. Cómo nos gustan las bolas, ¿eh? Cómo nos gustan las bolas. Vale, sigamos por aquí. A ver, dame la última bolilla. La última. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? Ahí está. ¿Por qué me das estos sustos, tío? ¿Quién me ha tirado la bola esa? Coleccionista de pelotas. Vale. Oye, si aquí ya han estado antes, tío. ¿Por qué no me las lanzado ya cuando estaba por ahí? Vale, vamos a colocar las cuatro pelotillas. No sé si esto será un puzzle o algo. A ver, que no me acuerdo. Ah, no era. Sí, era por aquí, ¿no? Hostia, me hago un lío con las puertas, tío. Que es flipante, chaval. Vale, vamos a poner las cuatro. No sé si seguirá un orden. Vamos a poner... Vale, hay roja. Vale, vamos a poner la roja. La verde. Aquí mismo, por ejemplo. No sé si sigue un orden, ¿eh? Yo lo estoy colocando así porque me gusta. Y la última, la negra. ¿Pasa algo? Ah, pues... Pues necesito... Joder, tío. ¿En serio? ¿Ahora tengo que estar ahí colocando las bolitas? Vale, vamos a poner aquí la verde. No, vamos a poner la negra. Y la verde en el otro lado. ¿Vale? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Pues la roja... Aquí. Vamos a poner la roja aquí. Lo malo... Lo que no me gusta es esto, que tienes que estar cogiendo... Cogiendo la sin, tío. A ver... Usar la roja aquí. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Kiss me, date me... Vale. Eso parece que no tiene nada que ver, ¿no? Creo yo. Vale, vamos a poner... A ver... La roja. Aquí. La verde, no sé. La verde vamos a ponerla aquí. Y la amarilla... Vamos a ponerla aquí. Y la negra aquí. Me parece a mí que esto... Esta combinación es la que he hecho yo al principio, ¿eh? Cojamos esto. Y cojamos esta. Vamos a poner... La negra aquí. Y la verde aquí. Venga, tío. No me puedes parar la puta historia aquí, chaval. Tienes que ponerlos en cada agujero. Vale. Vamos a quitar la roja. No, la roja y la amarilla. Vamos a cambiarlas de lado, ¿vale? A ver qué tal. La roja... A ver, una combinación u otra tiene que ser. No, no, no hay más. Pues nada. Esta tampoco. La verde... No, no puedo estar aquí tres horas, tío. Tengo cosas que hacer. La negra y la verde. Coño, la policía, chaval. Oh, joven. Eso fuera, eh. Fuera en la calle. A ver. Dejarme, coño, que estoy pensando, tío. La roja, a ver. La roja aquí. Y la negra aquí. Tampoco, tío. Me estás cansando. Vale. Si no, corto y voy intentando, ¿eh? No pasa nada. Seguro que no es tan difícil, tío. Pero el único problema es que esto de sacar la pelota y meterla otra vez, ir a opciones y todo, es que es un puto taladro, tío. Vale, es toda la verde aquí. Vamos a poner la negra aquí y la verde aquí. Joder, no creo. O sea, hay cuatro opciones, tío. No me jodas. Coño. Vale, vamos a poner aquí la roja. Yo creo que hay algo que alguien se me está yendo. Ahora. Coño. Vale. Logro desbloqueado. Colores. Je, 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 je. Vale. Llave de televisión. Llave de televisión. ¿Habéis visto? Hay una televisión por ahí. No me acuerdo dónde era. Vamos a mirar. Examinar. TV. ¿Qué hay por detrás? No hay nada. Vale, perfecto. Vamos a la televisión. Y vamos a ver el... El vídeo. A ver qué hay en el vídeo. ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo dónde estaba. Aquí estaba el reloj. Dónde estaba la televisión. Aquí no era, ¿verdad? Vale. Está cerrado, pero aquí se ve algo. Yo creo que sí es un televisor. Vamos a usar esta llave aquí. Vale, ahí está. Vale, vale. A ver, que el vídeo me da un poquito de yuyu, ¿eh? No sé qué saldrá ahí, pero... Me da un poquito de tirri. Vamos a mirar el vídeo. A ver qué tal. VHS. Vamos a examinar la peli más terrorífica. Cuidado. Se me está poniendo el pelo de puta, chaval. Usar. Seamos valientes, coño. Película italiana. Cojones. Esos símbolos... Los tendría que apuntar, ¿eh? Los muertos de los zombies. ¡Oh! Qué chunga, tío. Qué chunga. Qué chunga. Me se va a saltar el copyright, ¿eh? Por eso estoy cantando. Vale. Vale. Yo creo que lo más importante de este vídeo son los... Puedo ir para atrás, puedo ir para adelante. Yo creo que son los símbolos esos que salen al principio. O como no haya alguna imagen así en subliminar. Estos. Pausa. Estos yo creo que son importantes. Así que lo mejor es apuntarlo. Aquí mismo, ¿no? Triángulo. La estrella. La media luna. Y el... Otro triángulo, vale. Yo creo que no hay más, ¿no? Nada más. Vamos a echar por atrás a ver si hay algo. En alguna de las imágenes estas así, que se van. A ver. ¿Sale como algo? Es que no da tiempo, tío. Vale, no me deja. Vale, vamos a ir rápido. A ver si sale algo chungo. No, no sale nada. Estoy mirando que podría haber imágenes subliminales, ¿eh? Por ahí, por el vídeo. Yo que sé, a lo mejor al creador del juego se le ha ido a la chopa y ya sale como un demonio ahí, ¿sabes? Vale, pues tenemos los símbolos estos. Yo creo que son importantes, así que vamos allá. Y yo creo que va a venir susto de pronto. Los desbloqueados, los muertos de los zombies. ¿La cinta me la llevo? Sí, sí que me la llevo, la cinta. Vale. Pues vamos, yo creo que viene... ¿Esto qué es? Ah, una palanca para abrir la puerta esa que está en el suelo. Y una moneda. Perfecto. Eso es para abrir el portón que hay en el suelo, ¿sabéis? Estoy mirando a ver si estoy grabando. Sí, si estoy grabando. Va a venir susto, va a venir susto. Ya verá. Y no sé si estaba por aquí o estaba por detrás. Me parece que estaba por aquí. Sí, aquí está. No, aquí no está. No, estaba en la puerta grande, sí. Me parece, ¿eh? Siento parar esta puerta. Vale, vale, vamos avanzando. Vamos avanzando y muy bien. Estaba aquí, detrás. Aquí está. No me jodas la mano, no, otra vez no. Sam. Aquí hay alguien. La bolsa, la puta bolsa. De tanto en tanto, oigo como llora. Da mucha pena. Ojalá pudiese hablar con ella. Con ella. Pero no puedo encontrarla. Vale, es la chica que mataron. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? Vamos a probarlo. Bueno. Papá y yo estábamos comiendo y él se durmió. Creo que en lugar de... Creo que luego yo también me dormí. No consigo recordarlo bien. ¿Fue tu madre quien hizo que tú y tu padre os durmiéseis? Quizás. Madre, qué chungo. Para intentar encontrarla. Lo prometo. Gracias. Y Sam, si ves a mi madre, por favor, no le hagas daño. Vale, a lo mejor... O sea, que esta mano es de un niño. Yo creo que es hijo de la chica esta que murió, creo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Gracias, Sam. Adiós, Sam. Joder, qué yuyu, tío. La puta mano. A ver, vamos a abrir la palanquita esta. Vamos a examinar la primera, que la hemos examinado. No tiene nada especial, ¿verdad? No, es una palanca normal y corriente. Así que vamos a usarla. No puedes usar esto aquí. ¿Cómo que no? Aquí la quiero usar. ¿De qué cojones me vas, juego de mierda? Aquí. Coño. Vale, la dejamos aquí. Vamos a bajar. A ver, a ver, a ver. Por favor, no me des sustos. Vale, estamos yo creo que en el subterráneo del loquero este. Y aquí hay algo en la pared. ¿Veis lo del vídeo? Vale, pues esto en teoría tiene que ser fácil. Es triángulo. Estrella. Media luna. Ahí está. Símbolos. Logro desbloqueado. ¿Veis cómo te tienes que fijar en todo? En todos los detallitos. Vale. El cuchillo, la hoja de cuchillo. Ahora lo juntaremos con el... ¿Esto qué es? Con el pomo, con el... Joder, lo del cuchillo. Coño, que no me sale ahora. Lo de... ¿Cómo se llama? El mango. Joder. Vale. Vamos a combinarlo. Así ya tenemos un cuchillo. Combinar. Perfecto. Tenemos un cuchillo. Examinar. No tiene nada especial. Es un cuchillo normal. Y tenemos una llave que no sale en nada. No pone nada especial, ¿no? No, parece como corroída de hace tiempo, ¿sabéis? Vale. ¿Y si combino? ¿Se puede combinar esto con esto? No, no se puede. Luego nos desbloqueado el cuchillo. Vale. Vamos a seguir. Aquí tenemos una cerradura que será la llave esta, ¿no? Seguramente. Y aquí hay unas flores. Está la madre aquí, ¿verdad? Está la madre. Está la madre enterrada. Vamos a coger la pala. Está la madre enterrada. Y me va a salir algún brazo o algo, ¿no? Vamos a mirar. Mírala, tío. Tori. Pero, ¿no está muerta? Ah, llevo mucho tiempo en el cine. Vale. Es como la cinemática, ¿no? ¿O no? No, no. Sí, sí. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Pero, ¿no? No, no. Sí, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video